Música ¿Qué estás preparando ahí, por ejemplo? Estamos haciendo un solomillo de cerdo, que está aliñado con sal, con pimienta, con un poquitito de mostaza antigua. Somos una empresa de servicio, que estamos de Arica a Punta Arenas, y además traemos las mejores marcas. Yo creo que una persona que es del rubro de la cocina, de lo que es todo el tema de alimentación, viene acá y encuentra todo lo que necesita. El Jumbo, el Ider, han venido los mejores restaurantes, los mejores hoteles, los hemos obtenido acá, Aramar, Sodexo. Venimos llegando al volcán, equipamiento gastronómico, yo me compro todas mis cosas en el volcán. Estamos en las cuatro versiones. ¿Y cómo ha estado esta 2014? ¿Cómo lo has visto tú? Lo que pasa es que esta feria ha crecido mucho, de un año a otro, un cambio radical. Pero se nota el crecimiento, los stands, la gente que participa acá, cada vez se ha ido profesionalizando. También nuestro stand el año pasado no era igual como el de ahora, entonces estamos creciendo como la feria también. Hay un montón de stands para ver, así que seguimos recorriendo. Este es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y de largo plazo. El lograr congregar en este paso a que más de 500 stands en 13.000 metros cuadrados, de verdad que es un trabajo muy minucioso. Vamos a hablar con Mr. Daily, una personalidad acá en este stand. Mr. Daily, ¿cómo está? Mr. Daily, ¿cómo está? Pero que no, pero no, pero no, pero no, 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 no. Estamos en el stand. Todos se comen todo lo que está haciendo de Daily, Fred. Pero aparte de comérselos tan listos, han hecho buenos negocios, ¿no? Sí, ha sido fantástico, en realidad la gente viene, los clientes vienen de Remarce, de Exxon, empresas importantes. Si queremos hacer el día de mañana una potencia alimentaria, esta es como la base, este es el deje, es aquí donde se empiezan a gestar estas instancias. Las mineras a preguntar las cosas que ofrecemos y aparte que aquí podemos cerrar con pesencitos gordos. ¡Ah, muy bien! Así que ha sido mucho relight. ¡Fantástico! Gracias a todos, aplauden de verdad. ¡Fantástico!